Somos la voz de Dios, radio natividad, la emisora católica del Táchira. La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. El pueblo de Dios, por el desierto andaba, pero junto a él, alguien caminaba. El pueblo de Dios, era rico en nada, esperanza y polvo, en sus pies llevaba. También soy tu pueblo, Señor, y estoy en la marcha. Tan solo tu gracia, me basta y más nada. Tan solo tu gracia, me basta y más nada. Nuestros Obispos, un Señor Mario y Juan Alberto, por cada sacerdote que pisa la tierra, vivo o difunto, por cada ser humano, para que la misericordia del Señor nos alcance a todos. Nosotros ofrecemos la Eucaristía por nuestros enfermos para que el Señor tenga misericordia por las intenciones de todos los que nos escuchan por Radio Natividad y las redes sociales, por las personas que vienen a orar en la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén, por las intenciones de todos los que participan en el Santo Rosario en vivo, por la paz en Jerusalén, en todo Israel, en Venezuela, en el mundo, así como en toda Tierra Santa, por el bienestar y la protección de Radio Natividad, para que siga proclamando la Buena Nueva por todo el mundo, por los frutos del Cerco de Jericóp, oración de victoria que se está rezando hasta el día sábado, a partir de las tres de la tarde. ofrecemos también la Eucaristía por el Señor Vladimir, su esposa, sus hijos, por todos aquellos que junto a ellos hacen vida en esta casa, en esta radio, todos aquellos que trabajan por la Iglesia Santa, para que el Espíritu Santo los asista, para que los llene de gozo y de bendición, para que se aleje toda cosa del maligno, por la salud y la pronta recuperación del niño José de Jesús Urbina, por el eterno descanso del presbítero Steven Jarnay, Monseñor Raúl Méndez Moncada, presbítero Roberto Arellano, Ignacio Coronado, Fray Néstor Rivera, Zayda Cárdenas, Mercedes Guadalupe Roa, Cladis Elena Pineda, Carmen Domitila del Carmen Pérez, Pío León Quintero, María García Manuel Pérez Enrique Labrador, Leida Pernía, por todas las benditas almas, todos los fieles difuntos, por los que estamos aquí reunidos, cerca del altar del Señor, para que a través de la escucha de la palabra y de la fracción del pan, abramos nuestro corazón a la gracia, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos ante Dios con humildad nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Señor, 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 ten piedad. Señor, 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 ten piedad. Amén. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad. Señor, 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 ten piedad. Señor, 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 ten piedad. Señor, Señor, ten piedad. Señor, 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 Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y el Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Génesis. Jacob amaba a José más que a todos sus demás hijos porque lo había engendrado en la ancianidad. A él le había hecho una túnica de amplias mangas. Sus hermanos, viendo que lo amaban más que a todos ellos, llegaron a odiarlo al grado de negarle la palabra. Un día en que los hermanos de José llevaron a Siquem los rebaños de su padre, Jacob le dijo a José, «Tus hermanos apacientan mis rebaños en Siquem, te voy a enviar allá». José fue entonces en busca de sus hermanos y los encontró en Dotán. Ellos lo vieron de lejos y antes de que se le acercara, conspiraron contra él para matarlo y se decían unos a otros, «Ahí viene ese soñador, démosle muerte, lo arrojaremos en un pozo y diremos que una fiera lo devoró. Vamos a ver de qué le sirven sus sueños». Rubén oyó esto y trató de liberarlo de manos de sus hermanos, diciendo, «No le quiten la vida, ni derramen su sangre. Mejor arrójenlo en ese pozo que está en el desierto y no se manchen las manos». Eso lo decía para salvar a José y devolverlo a su padre. Cuando llegó José a donde estaban sus hermanos, estos lo despojaron de su túnica y lo arrojaron a un pozo sin agua. Luego se sentaron a comer y levantando los ojos, vieron a lo lejos una caravana de ismaelitas, que venían de Galahad con los camellos cargados de especias, resinas, bálsamo y laudano, y se dirigían a Egipto. Judá dijo entonces a sus hermanos, «¿Qué ganamos con matar a nuestro hermano y ocultar su muerte? Vendámoslo a los ismaelitas y no mancharemos nuestras manos. Después de todo, es nuestro hermano y de nuestra misma sangre». Y sus hermanos le hicieron caso, sacaron a José del pozo y se lo vendieron a los mercaderes por veinticinco monedas de plata. Los mercaderes se llevaron a José a Egipto. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Recordemos las maravillas que hizo el Señor. Recordemos las maravillas que hizo el Señor. Cuando el Señor mandó el hambre sobre el país y acabó con todas las cosechas, ya había enviado por delante a un hombre, a José, vendido como esclavo. Recordemos las maravillas que hizo el Señor. Le trabaron los pies con grilletes y rodearon su cuerpo con cadenas, hasta que se cumplió su predicción y Dios lo acreditó con su palabra. Recordemos las maravillas que hizo el Señor. El rey mandó que los soltaran, el jefe de esos pueblos lo libró, lo nombró administrador de su casa y señor de todas las posesiones. Recordemos las maravillas que hizo el Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. 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 En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta parábola. Había una vez un propietario que plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca, cavó un lagar en él, construyó una torre para el vigilante y luego la alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir su parte de los frutos a los viñadores. Pero estos se apoderaron de los criados, golpearon a uno, mataron a otro y a otro más lo apedrearon. Envió de nuevo otros criados en mayor número que los primeros y los trataron del mismo modo. Por último, les mandó a su propio hijo pensando, a mi hijo lo respetarán. Pero cuando los viñadores lo vieron, se dijeron unos a otros, este es el heredero, vamos a matarlo y nos quedaremos con su herencia. Le echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Ahora díganme, cuando vuelva el dueño del viñedo, ¿qué hará con esos viñadores? Ellos le respondieron, dará muerte terrible a esos desalmados y arrendará el viñedo a otros viñadores que le entreguen los frutos a su tiempo. Entonces Jesús les dijo, ¿no han leído nunca en la Escritura? La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra del Señor, es un prodigio admirable. Por esta razón les digo que se les será quitado a ustedes el reino de Dios y se le dará a un pueblo que produzca sus frutos. Al oír estas palabras, los sumos sacerdotes y los fariseos comprendieron que Jesús las decía por ellos y quisieron apedrearlo, pero tuvieron miedo aprenderlo, pero tuvieron miedo a la multitud pues era tenido por un profeta. Palabra del Señor. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu para darnos nueva vida y se renovará la paz de la tierra. Oh Dios que iluminaste los corazones de tus fieles con las luces de tu Espíritu Santo concédenos a borear las cosas rectas según ese tu Espíritu y gozar para siempre de tus divinas consolaciones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Pueden sentarse en un momento. ya iniciamos nosotros en este día otro nuevo mes donde participaremos ya también de esa semana mayor, de esa semana santa en este mes de marzo. vemos como el tiempo va girando de una forma rápida, como el tren de la vida va avanzando a una velocidad cada día más veloz y ciertamente eso nos recuerda que en cualquier momento nos toca la parada a cada uno de nosotros y que tendremos que bajarnos del tren de la vida y embarcarnos en otro tren que nos llevará allí a la casa del Señor. Todos estos días la palabra de Dios nos viene recordando esto, la conversión, el arrepentimiento de nuestros pecados, el sacar de nosotros todo lo que nos prive de la gracia de Dios, el no darle lugar al diablo en nuestras vidas, no dejar que el demonio enrolle y estropee la vida de la gracia, sino que es un tiempo para que todos, absolutamente todos, volvamos la mirada al árbol de la salvación. La lectura del Génesis del libro de hoy nos habla de Jacob, nos habla de Jacob, hijo de Isaac, de Abraham y nos habla a nosotros de una familia. dice textualmente que Jacob amaba a José más que a todos sus demás hijos porque lo había engendrado ya en la ancianidad. A él le había hecho una túnica de amplias mangas hermosas. Sus hermanos, viendo que lo amaba más que a todos ellos, llegaron a sentir odio, llegaron a odiarlo al grado de negarle la palabra. Vea la palabra de Dios en este día. Y sigue la lectura un día en que los hermanos de José llevaron a Siquén los rebaños de su padre, Jacob le dijo a José, tus hermanos apacientan mis rebaños en Siquén. te voy a enviar allá para que los acompañe. Un viejo que era celoso de Dios, que en su corazón no había maldad, en su corazón no había odio, amaba a Dios, pero tristemente sus hijos no tenían el mismo sentimiento que su padre. al ser enviado Daniel allí a visitar, perdón, a acompañar a sus hermanos, pues sintieron a José, perdón, sintieron y vieron la oportunidad de acabar con el soñador, acabar con José. este es la oportunidad de quitárnoslo de encima. Eso es muy fácil, lo mataremos, haremos que le iremos a papá que una fiera lo destrozó, le llevaremos el manto roto y nos quitamos a este hombre de encima, a este hermano de encima. El odio, el odio no es bueno, el odio destruye la paz y destruye el corazón y rompe la comunicación y sin embargo el proyecto de Dios no era el que pensaban los hijos de Jacob, sino más adelante pues Dios les irá a hacer ver que lo que piensa el hombre es una cosa pero Dios piensa otra pues el hombre mira es la apariencia las cosas externas más Dios mira es el corazón. Dios envió allí en persona a José donde estaban los hermanos en ese proyecto divino donde incluso iba como Jesús al hacer víctima donde lo iban a matar sus propios hermanos sin embargo uno de ellos intercede vea que siempre nosotros en la familia hay un hermano que que compagina más con nosotros que nos ayuda más aunque hayan cien hermanos hay uno que es como más especial aunque todos son hermanos y dice no es nuestro hermano no nos vamos a manchar la sangre con las manos con la sangre de José vamos a tirarlo al pozo pero cuando lo iban a lanzar dice que venía una caravana que iba hacia Egipto de Ismaelitas y el hermano dice esta es la oportunidad no lo matemos vamos a venderlo ganaremos algunas monedas 25 monedas y luego le echaremos otro cuento a papá de acerca de José pero en las lecturas siguientes nos van a mostrar la historia de José del soñador que luego se va a convertir en allí en el capataz o allí en el administrador del rey al adivinarle los sueños vea que las cosas de Dios son perfectas los hombres miramos más las apariencias sin importar tristemente que son sangre de nuestra sangre que son vida de nuestra vida que venimos del mismo vientre que venimos del del des de los mismos padres y no nos importa asesinar y quitar la vida si es necesario y el plan de Dios en el proyecto de José es muy distinto pues sería para salvarlos aquellos luego en aquella en aquellas vacas flacas que se presentarían más adelante en aquella hambruna donde sus hermanos pasarían también la hambruna terrible ya estos días mañana seguro escucharemos la palabra de Dios que nos habla nos hablará de lo que sigue después en la historia de José pero hoy nos invita la palabra sencillamente a reflexionar acerca de nuestra familia a reflexionar acerca de los que nos acompañan a reflexionar acerca de aquellos que están en nuestro camino el salmo nos dice a nosotros recordemos las maravillas que hizo el señor con José ese José puede ser tú puedo ser yo cada uno de nosotros incluso los hermanos de José pueden ser los hermanos de José podemos ser cualquiera todos nosotros que vamos en contra de José sin embargo el proyecto de Dios repito es muy distinto al pensamiento que yo llevo al pensamiento que hay en mi vida hoy en el evangelio de San Mateo nos presenta a Jesús nos muestra el rostro del señor el señor alquiló la viña a unos viñadores triste cuando se pierde la honradez triste cuando se pierde la gratitud triste cuando nos adueñamos de lo que no es nuestro triste cuando de verdad este pues despojamos a Dios de lo que es de Dios de las cosas del señor las cosas humanas no nos pertenecen nacimos sin ellas y sin ellas nos vamos pero narra la palabra divina que el señor alquiló la viña a estos viñadores y cuando era el tiempo de recoger la cosecha de pasar recogiendo lo que le correspondía a uno lo apedrearon a otro lo golpearon a otro lo mandaron y no entregaron cuenta de lo al dueño de la viña de lo que le respondía era justo que si al señor el dueño les había alquilado si usted alquila una casa o un negocio o alguna cuestión pues es justo que al final de cada mes cada uno cancele lo que le toca que cancelarle al dueño pero estos no estos señalos ellos se llenaron como el libro del génesis como los hermanos de José de odio de rabia de ira de soberbia de maldad de mala fe y asesinaron luego dice que luego mandó por más cantidad a otros hicieron lo mismo que a los primeros y luego mandó a su propio hijo pensando lo van a respetar ese es mi hijo allí viene el heredero vamos a matarlo y nos quedamos con la herencia nos quedamos con todo necio y tonto es el hombre cuando pensamos de esa forma pues ciertamente que la carne humana pudre la carne humana pues es carne de gusanos que nos vamos nosotros a estar quedando con cosas de la tierra si nuestro cuerpo se lo come la tierra si que vamos nosotros a estar peleándole a dios las cosas que no nos pertenecen que no son nuestras y vea que hace referencia al mismo hijo de dios el señor mandó a sus profetas a uno los apedrearon a otro los golpearon a muchos de los profetas los mataron envió a su hijo jesucristo hicieron que hicieron con jesús pues lo crucificaron lo llevaron allí al madero lo mataron vea pensando quedarse y quitarle a dios las cosas todas las cosas a dios todo viene del señor todo está en el señor y todo vuelve al señor necio y tonto es el hombre que piensa que haciéndole la guerra a dios se va a quedar con las cosas de la tierra somos simples administradores de lo material no somos dueños ni siquiera de nuestras propias almas pero tendría que pasar para que se cumpliesen las escrituras para darle plenitud a las escrituras esa de que jesús tendría que sufrir padecer para llevarnos a la vida para devolver la vida y levantar al hombre caído pidámosle al ser espíritu santo que nos ilumine que nos ayude a cada uno de nosotros a meditar acerca de lo que el señor quiere que nosotros hagamos volver nuestros corazones a la vida a la conversión y no llenarlos de odio como los hermanos de José sino que seamos realmente embajadores de Cristo por las intenciones de todos los que nos escuchan por radio natividad y las redes sociales roguemos al señor por las personas que vienen a orar en la casa de oración virgen maría de jerusalén roguemos al señor por las intenciones de todos los que participan en el santo rosario en vivo roguemos al señor por la paz en jerusalén en todo israel así como en toda tierra santa en venezuela en el mundo en el universo para que la paz reina en todos los hogares en cada corazón humano roguemos al señor por el bienestar y la protección de radio natividad para que siga proclamando la buena nueva por todo el mundo roguemos al señor por lo fruto del cerco de jericó oración de victoria que se está rezando hasta el día sábado a partir de las tres de la tarde roguemos al señor por la salud de todos los enfermos del mundo entero de cualquier enfermedad física espiritual psicológica todo aquello que nos pudiese apartar de la alegría de dios aquello que rompe la comunión con la gracia aquello que nos aparta de esa de esa paz que viene del señor para que sea el espíritu santo el que renueve nuestra fe renueve el corazón del hombre roguemos al señor por la salud y pronta recuperación del niño José de Jesús Urbina roguemos al señor oremos por el eterno descanso de todas las benditas almas por el presbítero Steven Jarnay por Teresita Monseñor Raúl Méndez Moncada presbítero Roberto Arellano presbítero Ignacio Coronado Fray Néstor Rivera Zayda Cárdenas Mercedes Guadalupe Roa Gladys Pineda Gladys Elena Pineda Pérez Domitila del Carmen Pérez Enrique Labrador Leida Pernilla y por todos nuestros familiares amigos conocidos roguemos al señor te impedimos también por los 60 años de Johnson Jesús Ramírez roguemos al señor escucha señor la oración de este tu pueblo tú que vives y reina por los siglos de los siglos señor danos sacerdotes señor danos sacerdotes santos señor danos muchos sacerdotes santos señor danos religiosas y religiosos santos señor danos familias santas señor danos la paz te presentamos el vino y el pan bendito seas por siempre señor te presentamos el vino y el pan bendito seas por siempre señor bendito seas señor te presentamos el vino y el pan bendito seas por siempre señor te presentamos el vino y el pan bendito seas por siempre señor bendito seas señor Dios del universo por este vino fruto del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos que será para nosotros bebida de salvación bendito sea por siempre señor orad hermanos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso que tu misericordia señor nos prepare a celebrar esta eucaristía y a vivirla con fe con la fe y con las obras por jesucristo nuestro señor el señor esté con vosotros levantemos levantemos el corazón vemos gracias al señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno porque misericordiosamente estableciste este tiempo especial de gracia para que tus hijos busquen de nuevo la pureza del corazón y así libre de todo afecto desordenado de tal manera se apliquen a las realidades transitorias que más bien pongan su corazón en las que duran para siempre por eso con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria santo 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 es el señor santo 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 es el señor dios del universo llenos están el cielo y la tierra de tu gloria oh sana oh sana oh sana en el cielo oh sana oh sana oh sana en el cielo bendito es el que viene en el nombre del señor oh sana oh sana oh oh sana en el cielo oh sana oh sana oh sana sana en el cielo toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de jesucristo nuestro señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a su discípulo diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes es Gracias. 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 Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues padre al celebrar ahora el el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cálido de salvación y te damos gracias porque nos hace digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuanto participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestros obispos Mario del Valle y Juan Alberto Ayala y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, el presbítero Steven Carney, Teresita, Monseñor Raúl Méndez Moncada, presbítero Roberto Arellano, presbítero Ignacio Coronado, Fray Néstor Rivera, Zayda Cárdenas, Mercedes Guadalupe, Gladys Elena Fineda, Domitila del Carmen, Pío León Quintero, Enrique Labrador, Leida Pernia, que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, bajo la vocación de la Virgen de Jerusalén, San José su esposo, los apóstoles, y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libre de pecado y protegido de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reina por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Como familia nos damos el saludo de la paz. Ordero de Dios, Tú que quitaste el pecado del mundo, en piedad de nosotros. Cordero de Dios, Señor Jesucristo, que quitaste el pecado del mundo, en piedad de nosotros. Cordero de Dios, Tú que quitaste el pecado del mundo, Señor Jesucristo, que quitaste el pecado del mundo, danos la paz. El Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor. El Cuerpo y la Sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. 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 Gracias. 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 Alma de Cristo, santificame, cuerpo de Cristo, sálvame, sangre de Cristo, embriágame, agua del costado de Cristo, lávame, pasión de Cristo, confórtame, oh buen Jesús, óyeme, dentro de tus llagas, escóndeme, no permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo defiéndeme, en la hora de la muerte llámame y mándeme ir a ti, para que con tus santos te alabes, por los siglos de los siglos, amén. Cristo amoroso, en la cruz lavado, tu pecho muestras por mi amor herido, lava en tu sangre con eterno olvido, la mancha torpe de mi vil pecado. Por ser puente de bienes me has amado, y con muerte aprentosa redimido, por ser yo de males te he ofendido, y tus santos preceptos quebrantado. Tu real palabra es obligado a darme, los bienes cuanto yo te los pidiera, con tan gran caridad llegaste a amarme. Oye, Señor, mi petición postrera, pues moriste por solo perdonarme, perdóname, Señor, antes que muera. Por el eterno descanso de todas las benditas almas, con las más olvidadas, por todos nuestros familiares, amigos, conocidos, bienhechores, que ya partieron a la eternidad, por aquellos que en el día de hoy entregaron sus vidas al Señor. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve, María llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios nos amó y envió a su hijo como víctima por nuestros pecados. Oremos que este sacramento que hemos recibido prenda de la salvación eterna, me dé fuerza, Señor, para vivir según tus mandamientos y alcanzar la recompensa prometida por Jesucristo nuestro Señor. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues solo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial, princesa, oh Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día, alma, vida y corazón, mírame con compasión, no nos dejes, madre mía, danos tu santa bendición. Felicitamos a Johnson Jesús Ramírez en sus 60 años, que el Señor lo acompañe, y esta bendición de la iglesia le acompañe siempre a lo largo de la vida. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y les acompañe siempre. En el nombre del Señor podemos ir en paz. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás, contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María va. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radioactividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Oración a San Miguel.